La entrega del auto, del sorteo especial que se hizo en julio. Bueno, la ganadora, Yelén. Bueno, y muy contentos, obviamente, por esta entrega. Bueno, felicitaciones. Contame cómo la pasaste cuando te enteraste. Muchas gracias, primero. Estaba en el trabajo por una compañera, la llamaron y bueno. Y después, obviamente, mi familia, mis amigos. La verdad que muy contenta, muy agradecida a la fundación. ¿Siempre compras la ruta? Sí, 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 sí. Mi hermana trabaja acá en el hospital. Así que bueno, sí, ya es el segundo o tercer año que compramos. ¿Comprás siempre el mismo número o cambias? No, el mismo, el mismo. Mantuve el mismo, sí. Misma vendedora, todo. Sí, a Viviana, un saludo. ¿Tenías auto? Sí, tengo, pero bueno. Qué bienvenido. Todos bienvenidos, por supuesto, sí. Felicitaciones. Muchas gracias, gracias a la fundación. Bueno, y contanos un poquito cómo continúa esto. Bueno, la rifa continúa. De hecho, hoy al mediodía se hizo un nuevo sorteo de los sorteos de órdenes de compra mensual. Contarles también de que hoy a la mañana, bien tempranito, llegaron las rifas para el año 2020. Convocar, aprovecho, convocar para el martes que viene a las 20 horas acá en el Círculo Médico. Vamos a hacer el lanzamiento de la rifa 2020, que ya viene con algunas sorpresas, que algo ya se vino comentando, incorporando al resto de instituciones. Es un poco como que la fundación del hospital abre sus puertas al resto de las instituciones de Chacabuco. Así que, bueno, esperamos que el resto de la gente que nos acompañe, que nos acompañe en el lanzamiento y que nos acompañe colaborando como todos los años. Reiteramos entonces cuándo va a ser el lanzamiento. El lanzamiento es el martes que viene, martes 3 de septiembre, a las 20 horas, acá enfrente de la fundación, en el Círculo Médico, en el Salón del Círculo. Gracias.